Diez días después del brutal accidente de coche que sufrió Ortega Cano, la familia del diestro sigue muy pendiente de su estado de salud. Al parecer el estado de José ha empeorado debido a una subida de fiebre llegando a los 40 grados. Por este motivo, los médicos han tenido que aumentar la sedación por miedo a que el diestro empeore, ya que podría sufrir una infección pulmonar. Además, los especialistas están decidiendo si el torero debería pasar nuevamente por quirófano debido a un problema en una de sus extremidades. Cunde el desánimo en la familia de José Ortega Cano tras ver el último parte médico emitido por la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Sevillano Virgen Macarena. De momento continúa el estado de alarma en el que Ortega se debate entre la vida y la muerte. Por otro lado, los familiares han manifestado que tomarán medidas legales contra cualquier persona o medio de comunicación que difunda informaciones confusas y erroneas que puedan dañar la integridad y la imagen pública del torero. Asimismo, la familia de Ortega Cano pretende dejar actuar al juzgado para que investigue el accidente sin ninguna presión mediática y que pueda llegar a su completo esclarecimiento. Por el momento, el juez que instruye la causa por este accidente ha ordenado que el hospital hispalense reserve muestras de sangre del diestro para futuros análisis.